¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ya todos saben, no hace falta explicar tanto Cuando tú completas la frase te van a dar 50 puntos extras y ya está la verdad El evento número 3 es el combo para criaturas Acá se hizo mamar un poquito porque esta vez son 3 criaturas a tributo Que tenemos la Fallen Amelia a tributo La Black Arane a tributo Y el Black Diablo a tributo La justa tengo la Black Arane Y no jodas ¿Cómo voy a conseguir el Black Diablo y la Fallen Amelia? Bueno, los que son de gastar en este juego Para ellos se les va a ser muy fácil tener este combo Porque seguro ya lo tienen Y sinceramente Como que Requiem a veces se maba un poquito en poner los combos Pero bueno Como ya saben Al completar dicho combo te van a dar premios Recompensas Y la recompensa esta vez adicional Que sería el Open Scroll Humano El Open Scroll Boss Y un certificado de ReCash Que sería 6.000 Sinceramente Puede que esté bien Yo no sé por qué no he gastado tanto en estas dos criaturas Que creo que las habían vendido alguna vez Pero ni las he comprado Y bueno Me cago en todo Bueno, el evento número 4 es la barra de conexión Veloz acá se han puesto algo que ya hace mucho no ponían La barra de conexión más rápida Como ya saben Requiem tiene una barra de conexión Eso ya todos lo podían ver Que esta vez van a duplicar la velocidad O sea, se va a completar más rápido Y sinceramente es esto Si no me equivoco es barra de conexión doble Esta vez se ha extendido por doble velocidad Así que bueno Eso puede que para algunos esté muy bien El evento número 5 Va junto de la mano con la barra de conexión veloz Porque es la barra de conexión extendida Como ya seguro algunos saben o no sabían Había barra de conexión hasta el número 10 Si no me equivoco O sea, cuando tú completas La barra de conexión se llena a 1, 2, 3 Y bueno, la verdad es que yo no completaba hasta el número 10 Sino hasta la 3 máximo Y ahí la abría y ya está No me complicaba tanto la vida Pero esta vez la han extendida hasta el número 15 Así que pueda que salgan buenos premios Yo no sé Así que bueno, no Eso ya para algunos les puede resultar bien Porque puedan esperar Y puedan obtener hasta la barra número 15 Y pueda que les salga algo bueno Sinceramente no dicen tampoco los premios Pero bueno El evento 6 Que es la conexión diaria Como ya saben También Rayquion a veces ponía conexión diaria Y te daban premios diferentes por cada día Pero no Esta vez va a ser distinto Como ven Desde el 2 de mayo al 15 Que va a ser todavía en unos días Te van a dar las Devil Wings Que serían estas alitas para volar Que te van a dar estos 5 Devil Wings por cada día ¿No? Hasta el 15 de mayo De ahí sigue el 16 de mayo Hasta el 29 de mayo Te van a dar este clan Randofin Que es Y hasta el 30 de mayo Al 4 de junio Que termina el evento Te van a dar estos tickets de Team Park Si se podría llamar así Tickets de evento Que te van a dar solo uno Hasta el 4 de mayo Que termina el evento ¿No? Y sinceramente No me lo esperaba Y bueno No puede que esté bien Sinceramente Lo único que me puede servir aquí Serían las Las gemas de acá Pero bueno El evento número 7 Es las rondas acumuladas Dicen gana Y acumula batallas de juego Bueno Es decir Se los voy a resumir Abajo en el chat Va a salir un cuadradito En ese cuadradito Van a salir Las rondas que ya tienes obtenidas Y cuando tú completes Esas 10 rondas Te van a dar estos premios Que ves aquí Esto La exclusión No es el modo zombie Porque en el modo zombie No van a poder jugar Esto Las rondas Así que no te las va a contar ahí Y obviamente Tienes que jugar otro modo Ya sea golem Esto Líder O solo Para que te cuente ¿No? Las recompensas Van a ser un Pew Estad de 1 Van a ser la Event Core La Lucky Box La Core La Grown Eclare El Wink Es Scroll Y muchos más Sinceramente Cuando yo jugaba Estas rondas Hacen muchos eventos Atrás A veces me salía Un punto de stat Tres puntos de stat Y creo que eso fue Mi máxima suerte Así que Bueno No tenía tanta suerte ¿No? Pero me salía Un punto de stat Tres puntos de stat Y bueno A nada Y a algunos Les podía tocar esto Tonterías También Había unos que les tocaba Megáfonos Megáfonos Y todavía Le echaron la culpa Al juego ¿No? Y bueno Sinceramente yo todo Lo veo hasta la suerte Así que bueno Le echaron la culpa A los gems También El evento Número 8 Es las gemas A Y las gemas S En venta Esto ya es algo nuevo Ya que Raikyong Ha puesto las gemas A Y las gemas S En venta Como pueden ver Y por lo que veo No está la de Fear Aún no he entrado al juego Y por lo que veo No está la de Fear Pero pueda que la hayan puesto Yo no sé Pero como ya saben Ya Raikyong ha puesto Las tiendas En la tienda Las gemas A y S Y bueno Para ya algunos Que quieran completar sus sets Puedan que las compren Y bueno Pueda que yo compre Más adelante Pero todavía no sé El evento Número 9 Es el descuento De refinamiento De atributo Dice Buenas noticias Para los racioneros Que necesitan más poder Más todavía Para ustedes Les daremos un descuento Especial En el sistema De refinamiento De atributo Aún no sé Sinceramente muchachos Cómo va este tema Pero dice Que dice Refina con 40% Menos de su costo Aún sinceramente No sé cómo va esto Pero dice Del 2 de mayo Al 4 de junio Así que es Solo por ese periodo De evento Dice El oro No ha sido incluido No sé cómo va Eso sinceramente Pero bueno El evento Número 10 Es el kill count Eso ya Todo el mundo lo sabe Y acá han puesto premios Diferentes Al fin algo nuevo El evento De kill count Va a durar Esto también Hasta el 4 de junio No lo van a cambiar Eso es muy fácil Cuando tú completas Todas las kills Que ves acá Te van a dar Esos premios Y al completar Las 7000 kills Que es lo máximo Te van a dar Item con post pack Que son 6 item con post Y creo que Sinceramente está bien Si puede que sea Bien para algunos Pero bueno Ya conforme pase el tiempo También voy a ir Completando las kills Blablabla El evento Número 11 A ver Dice Evento de consumo De cash Bueno Esto más que nada No lo voy a decir Porque es para Las personas que recargan Muchísimo Y son de invertir En este juego Ya que Les va a convenir Porque es esto De gastar cash Más que nada Vale El evento Número 12 Es el evento De retorno Y nuevos usuarios Vale 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 Bueno Nada nuevo Sinceramente Cuando tú eres nuevo En el juego O retornas al juego Te van a dar Estos premios Que ves aquí Te van a dar El set vikingo pionero El no level limit El advance eagle Bueno Varias cosas Sinceramente Pero es más que nada Todo es temporal Así que No se vayan a emocionar Todo es temporal Así que bueno Más que nada Es como una ayuda Bueno En la actualización Tenemos Actualización Actualización Número 1 Las 5 unidades De perlas brillantes Como ya vean Rayquion Me ha puesto 5 unidades De perlas Bueno No se porque Yo Tengo pensado Que ya las habían puesto Antes Pero no se Si las habían quitado Pero Yo tengo entendido Que ya las habían puesto Es más Yo las vi encima En la tienda limitada Pero Rayquion las ha vuelto a poner Como ya saben Tiene que ser Obviamente clase mejorada Por usar estas perlas Protectoras Y bueno Sinceramente No se que tienen De nuevo Creo que solo el brillito Y ya está No se si la aumenta Más poder Y bueno Bueno La actualización Número 2 Es la Yellow Aracne Y la Stone Turtle Atributo Si una Yellow Aracne Nivel 99 Ya ha bajado Muchísimo Imagínate Una Yellow Aracne Nivel 99 Pero Atributo No mames Menos mal Que no juego gole Bueno Esta vez han sido Liberadas dos criaturas Atributo Que es la Yellow Aracne Y la Stone Turtle Bueno No Sinceramente La Stone Turtle No se cuanto bajara Pero Pueda que baje bien Y pueda que congele Más todavía Con el Yellow Que botara en la cola Y bueno Ya la Yellow Aracne Menos mal Que no juego gole Bueno La actualización Número 3 Esto es lo que Me ha llamado La atención Que es la Inyección De efecto No se si Servirá como Para poner En tus armaduras O como una Como una poción Sinceramente Dice Buenas noticias Para las equipaciones Más potentes Usa el Effect Injection Para usar De tus sites Aún más fuertes Bueno Para hacer tus sites Aún más fuertes Dice El Effect Injection Está disponible En la tienda Vamos al sistema De refinamiento Puede que esté En el sistema De refinamiento O en la tienda Tal cual Pero Sinceramente Aún no sé Para qué sirve Y bueno Creo que hasta aquí Llegaría todo Por el evento De mayo Sinceramente En algunas cosas Está bueno Atrás Y bueno Dice esto Creo que hasta aquí Finalizaría todo Y bueno Creo que eso sería Todo por el video De hoy Bueno El evento Que se puede decir No es nada Del otro mundo No hay tantas Cosas buenas Más que las queridas Atributos Que han liberado Las nuevas Perlas Y esto El nuevo Exit Que sería El Effect Injection La verdad es que En parte está Interesante Así que bueno Antes de irme Les quería mencionar Que hace algunos días Atrás Hice mi última Ruleta Mi último giro De la ruleta Pero que fue con 400 puntos Bueno Me tocó esto Un Golden Ege Solo uno En los 400 puntos Y en ese Golden Ege Como pueden ver Me tocó el set Vikingo pionero Pero Y solo era un Golden Ege Y como ven Es de Dualis Bueno He estado pensándolo En cambiarlo Hacer un cambio Y ustedes me preguntarán Cómo que hacer un cambio Bueno He estado pensándolo Muy bien Y quiero crearme Una ninja Bueno Cambiaré este set Vikingo pionero De Dualis Por un set Vikingo pionero De ninja Así que los que tengan Un set Vikingo pionero De ninja Y quieran Uno de Dualis Por favor Contáctense conmigo Mediante mi página De Facebook Que estará abajito En la descripción Como ya saben Y los que de verdad Quieran hacer este cambio Por favor Avísenme Contáctense conmigo Así que para poder hacer el cambio Más que nada Ojo Yo no voy a enviar Primero por motivos De seguridad A los ratones Y bueno Dicho esto Creo que eso sería Todo por el video De hoy Más que nada Ese fue el video De las primicias Y el evento De mayo Así que de verdad Espero que les haya servido Y les haya gustado Un montón De verdad No me voy a largar Tanto Porque quiero hacer Este video Algo corto Y no tan tedioso Para que todos ustedes Lo puedan ver A tiempo Y bueno Eso fue todo Por el video De hoy De verdad Muchísimas gracias Por ver Yo soy Worldplayer Hasta la próxima Bye bye